El gran colisionador de hadrones del Centro Europeo de Física de Partículas volvió a ponerse en marcha este viernes después de más de tres años apagado, reanudando así su tarea de estudiar el intricado mundo de las partículas subatómicas. El mayor acelerador de partículas del mundo, un túnel de 27 kilómetros de circunferencia a 175 metros de profundidad en la frontera entre Francia y la ciudad suiza de Ginebra, inicia con ello su tercera fase de experimentos. El reinicio comenzó cuando dos haces de protones circularon en direcciones opuestas por el acelerador, impulsados por una inyección de energía de 450.000 millones de electrovoltios, que irá aumentando a medida que se compruebe que el sistema funciona correctamente, tal y como explica el jefe del Departamento de Tecnologías del Centro Europeo de Física de Partículas, José Miguel Jiménez. Tendremos los haces circulando en el LHC, primero a una energía de inyección para calibrar todos los sistemas de protección, porque estamos hablando de 27 kilómetros, 1.232 dipolos, 392 cuadrupolos, una energía acumulada que es gigantesca y antes de subir la intensidad en los imanes hay que comprobar todos los parámetros de protección de la máquina para evitar tener un accidente. Los tres años en los que el acelerador ha estado apagado han sido de frenético trabajo para los más de 2.500 trabajadores, quienes han actualizado y cambiado máquinas de instalaciones en el centro, incluido el propio colisionador de hadrones.